La variante Omicron, que es altamente transmisible, ha arrasado el mundo desde que se detectó por primera vez en Sudáfrica en noviembre del año pasado y será responsable de que al menos 4 de 100 personas que ya padecieron COVID-19 con anterioridad vuelva a contraer la enfermedad. Al infectar a grandes cantidades de personas con rapidez, también genera inmunidad generalizada con rapidez, y eso contribuye a hacer que la COVID-19 sea una enfermedad más manejable, ya que las capas de inmunidad podrían brindar protección contra olas y variantes futuras. Esto será de poco consuelo para las personas que sufran enfermedades graves o algo peor este invierno, pero sí significa que después de la ola de Omicron, todo será diferente. El mundo aún se encuentra en la primera de cinco fases pandémicas, la fase verdaderamente pandémica, en la que el mundo sufre un impacto muy negativo, a la que siguen la desaceleración, el control, la eliminación y la erradicación. El 58.5% de los casos positivos a nivel global son por Omicron, y los síntomas podrían llegar a durar entre tres y cinco días, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El contagio de la variante puede provocar varios síntomas que se podrían confundir con la gripe común. Especialistas estadounidenses del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades detallaron que el primer síntoma por Omicron es dolor de garganta en el 72% de los casos, y tiene una duración de entre dos y cinco días. Mientras que las autoridades de salud en México añadieron los síntomas de ronquera y tos como los primeros signos en el 83% de los casos, con una duración de entre tres y cinco días. Sin embargo, hay síntomas que podrían presentarse con más duración. Nariz congestionada. 78% de los casos. Dura entre dos y cinco días. Fatiga. 74% de los casos. Dura entre dos y cinco días. Reducción del apetito. 33% de los casos. Dura entre dos y cinco días. Sabor reducido. 23% de los casos. Dura entre dos y cuatro días. Estornudos. 43% de los casos. Dura entre dos y cuatro días. Dolor de cabeza. 68% de los casos. Dura entre dos y cuatro días. Dolor muscular. 58% de los casos. Dura entre dos y cuatro días. Los últimos reportes informan que las personas contagian después de tres días con el virus y lo pueden hacer por los próximos ocho. Es por eso que la variante Omicron se ha propagado a gran velocidad. Aunque es importante mencionar que las personas contagiadas por la nueva variante han presentado un cuadro clínico leve, sin daño pulmonar que los haga llegar al hospital. Pero esto no indica que no se deban seguir las medidas sanitarias para evitar el contagio. La inmunidad puede disminuir y el virus puede evolucionar para esquivar las protecciones. Pero no nos equivoquemos. El Omicron está causando hospitalizaciones y decesos. E incluso los casos menos graves están inundando las instalaciones sanitarias en varios países. El virus está circulando con demasiada intensidad y muchos siguen siendo vulnerables. Si bien la inmunidad obtenida previamente sirve para prevenir enfermedades, no sirve tanto si no se combina con la vacunación. A las personas no vacunadas que no tienen inmunidad al virus, el Omicron puede causarles una enfermedad grave. Coméntanos qué te pareció este video. No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir más noticias. ¡Suscríbete al canal!